El buscar ingresos extras jamás imaginó que le costaría la vida a la agente Antonio Hernández Oviedo, quien fue asesinado por criminales en el cantón El Tamarindo del municipio de Conchagua, La Unión. Su cuerpo quedó en la carretera principal, a un lado del vehículo, con el que en los días libres se ganaba el sustento de su familia. Pues están utilizando todos los medios investigativos y de inteligencia para tratar de identificar a todos los presuntos responsables de este hecho delictivo. El agente Oviedo fue interceptado por sujetos armados que lo bajaron del vehículo y le asestaron varios impactos de bala. Él estaba destacado en la ODAC de San Miguel y era originario de San Vicente. Pues lamentamos ese hecho y vamos a hacer todos los esfuerzos, juntamente con la Fiscalía, para trabajar el caso, investigarlo a fondo y llevar a los responsables a la justicia. Las autoridades fiscales y policiales tardaron horas para procesar la escena. Al filo de la medianoche, el operativo ejecutado en la zona ya dejaba algunos resultados. Se han hecho algunas intervenciones, pero no tengo el dato exacto en este momento. Se está investigando, se está procesando informaciones. La muerte del agente Oviedo conmovió al resto de sus compañeros, quienes extracámara dijeron que si el gobierno se preocupara por mejorar sus salarios, no habría necesidad de exponerse al peligro como en este caso. Las autoridades, por su parte, no descartan que sean pandilleros los que estén tras el asesinato del octavo miembro de la corporación policial. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Fidel Hernández, Telenoticias 21.